Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 21 de agosto del 2021, son las 9.21 de la mañana. Y pues continuamos con nuestro taller autogestivo, autogestivo, de la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica, ¿ok? Recuerden que esto está hasta en una lista de reproducción propia, porque seguimos con el tema número 2, ¿ok? Pero nos vamos a ir en la actividad 2 y 3. ¿Por qué no lo quise mezclar todo? Porque en verdad, pues, es uno de los más pesados, debido a que tienes que ver más videos en el tema número 2, que ya lo subí. Repito, hay una lista de reproducción. Las ligas que necesitas para descargar el material están aquí abajo, ¿ok? Y pues este sería nuestro, si mal no recuerdo, tercer video. Bien, entonces vámonos directamente a nuestra temática, que por cierto, muchos me preguntan, oiga, profe, ¿y cómo le vamos a hacer con la constancia? Tú no te preocupes. El día que nosotros terminemos el taller, el día que nosotros apliquemos la evaluación, yo me comunico con la mejor educativa, te comparto el correo electrónico y empezamos a atacarlo y le mandamos nuestras actividades. ¿Qué te parece? Para que nos cumplan, ¿no? Para que nos cumplan, porque realmente ellos mencionan que nos tienen que dar una constancia. Bien, vámonos al substema 2.2, pasos para la instalación y el uso del sistema de captura y calificación digital alternativas A, B y C. Dice 3, actividad 3, instalación, registro de información y exploración del sistema para la captura y calificación digital. Número 1, observe el video tutorial descarga e instalación del sistema de captura y de calificación digital. Descargue e instale el sistema para la captura y calificación digital a través de la página, que por cierto, aquí su liga tiene un error. Vean, aquí, si se dan cuenta, aquí tiene una coma y aquí no debe de haber una coma, debe de haber un punto, pero bueno, es un pequeño error. Este, habrá que hacer el cambio nada más. Revisar el tutorial del uso del sistema. Verificar que el sistema que ha descargado funcione correctamente en su equipo de cómputo con base en este video. Realice registro de datos del sistema para la captura y calificación digital. Capture la información de dos grupos conformados por al menos cinco alumnos hipotéticos, a modo de ejemplo, y explore las funciones del sistema. Puede capturar respuestas aleatorias, correctas e incorrectas, apoyándose de las tablas descriptivas de cada grado y área de conocimiento. O sea, si se dan cuenta, lo que nos están pidiendo en esta actividad es descargar el sistema, que se puede descargar, o te les voy a mostrar cómo, y después de ahí, agregar a los alumnos. Nosotros tendríamos que capturar a los estudiantes. Imagínense ese detalle. En secundaria, el tutor, son 50 alumnos mínimo. Revise los registros que pueden generar por grupo en el sistema. Identifique los tipos de reporte y ubique la información relacionada con los siguientes indicadores. El porcentaje de aciertos obtenidos por alumno, reactivo y unidad de análisis. El resultado por alumnos ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos. Los resultados por reactivo ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos. La argumentación de cada una de las opciones de respuesta de cada reactivo, es decir, la explicación de las posibles razones por las que el estudiante ha seleccionado la opción como respuesta correcta. La evidencia que nos están pidiendo. El archivo en PDF de reporte, cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno generado en el sistema a partir de la captura de la información hipotética de al menos 5 alumnos por grupo. O sea, tenemos que hacerlo forzosamente, que es la actividad que nos está pidiendo aquí arriba. Vientos. Como también es una actividad medio pesadona, pues te la voy a dejar a continuación para que la hagas. En la descripción del video te voy a dejar la liga. Cuando llegues a esta liga, que te voy a dejar aquí abajo, vete del lado izquierdo, que también lo dice el video, y aquí donde dice captura y calificación le das clic. Entras aquí, aquí puedes descargar el programa y ver las características que tienes. Casi todos los compañeros tienen una computadora que tiene Windows 7 o superior. Si no tienes un disco duro de un giga, pues bueno, no lo instales en este equipo. Trata de instalarlo en un equipo que sí puedas. Si ahorita que vamos a regresar a clases presenciales en la escuela, ahí instala el programa y ahí haces la actividad. Digo, si tienes un disco duro de un gigabyte, te lo recomiendo hacerlo, ¿no? Tener instalado cualquier programa de descomprimir archivos, que es WinRAR. Si no sabes qué es WinRAR, aquí pon Soy docente WinRAR y te llega la información. Y el tiempo de descarga depende de tu internet. Viene el tutorial y le das, por ejemplo, primario o secundaria. Le voy a dar clic en secundaria. ¿Qué me va a abrir? Me va a abrir la nube. No me descarguen automático el programa. Me abre la nube para yo descargar todo esto, que son los archivos del sistema, que hay que descargarlo, en instalador y los recursos. Necesitas todo. Entonces, en la esquina superior izquierda, viene la palabrita descargar, le das clic y empieza a descargarse en tu equipo, ¿ok? Entonces, ahí está para que hagan la actividad. Esta sería la actividad número 3 de la segunda o del segundo tema, pero sí viene medio complicado. Entonces, por esa razón lo voy a dejar hasta aquí. Te pongo a continuación los videos para que tú los revises, los cheques y empieces a hacer esta actividad. ¿Sale? Bien, si estás viendo el video en YouTube, aquí abajito en la barra vas a encontrar la división de los tiempos. Y si no, en la descripción del video también te voy a dejar los tiempos para cada video y puedas revisarlo. Recomendación, pon el video a velocidad 1.5 o velocidad por 2 y se entiende claramente. ¿Sale? Cuídense mucho, denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Tutorial para la instalación del sistema para la captura y calificación digital. SCYCD Abra el navegador web de su preferencia y escriba www.dgadae.cep.gov.mx Para acceder a la página de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo. En la página, ubique la sección correspondiente a la evaluación diagnóstica 2021 para educación primaria y secundaria. Y en el menú ubicado a la derecha de su pantalla, ubique la sección Captura y Calificación. Elija Sistema de Captura y Calificación Digital SCYCD y dé clic sobre el enlace. El enlace lo llevará a la sección de Información sobre el sistema. Antes de iniciar, verifique los siguientes requerimientos para la descarga e instalación del sistema. Funciona solo en Windows 7 o superior. Espacio disponible en disco duro de al menos 1 GB. Memoria RAM de 2 GB. Tener instalado cualquier programa para la descompresión de archivos, ya sea WinRAR, 7-Zip, etc. Es importante recordar que el tiempo de descarga del sistema dependerá de la velocidad de su internet. En la misma sección, podrá encontrar los archivos necesarios para la descarga del sistema en primaria y en secundaria. Además de un videotutorial y una guía en formato PDF para el uso del sistema de captura y calificación digital. Seleccione el nivel que desea descargar, primaria o secundaria, y dé clic en la palabra aquí. Se abrirá una ventana en donde podré elegir la ubicación de los archivos descargados. Dé clic en Guardar. Se iniciará la descarga. Una vez terminada la descarga, procedemos a descomprimir el archivo, scycd.dp para el caso de primaria, o scycd.ds para el caso de secundaria. En el menú desplegado se puede elegir Extraer aquí o Extraer en scycd.dp para el caso de primaria, o scycd.ds para el caso de secundaria. Se despliega una ventana que muestra el avance de extracción del archivo. Finalizada la extracción, se generará una carpeta con el mismo nombre, scycd.dp para primaria, o scycd.ds para secundaria. Dentro de ella, se encontrarán los archivos necesarios para la instalación del sistema de captura y calificación digital. Dé doble clic en la carpeta. Y dentro de esta, hay que elegir el archivo instalador scycd.dp.exe que corresponde a primaria, o scycd.ds.exe para secundaria. Dar clic derecho sobre él. En el menú que se despliega, dé clic en Ejecutar como administrador. Una vez ejecutado el programa, en la pantalla de la computadora se muestra el instalador del examen. Dé clic en Instalar. Aparecerán dos ventanas que indican el inicio de la instalación del sistema. Posteriormente, se abrirán dos ventanas con los programas indispensables para la correcta ejecución del sistema. Es muy importante que primero instale el programa SAP Crystal Reports. Dé clic en el botón Next. En el cuadro de diálogo del programa SAP Crystal Reports, active el botón Acepto el acuerdo de licencia, o Accept the Licensed Agreement. Y dé clic en Next. A continuación, dé clic en Next. Se visualizará la instalación del programa. Para terminar con la instalación del programa SAP Crystal Reports, dé clic en el botón Finish o Terminar. En la segunda ventana, dé clic en el botón Instalar, la cual le permitirá ejecutar el sistema de captura y calificación digital. Se abrirá la ventana del progreso de instalación del sistema. Terminada la instalación, se generará un acceso directo en el escritorio de su pantalla y se ejecutará por primera vez en automático el sistema de captura y calificación digital, en este caso de primaria. Recuerde repetir los mismos pasos para instalar el sistema de captura y calificación digital de secundaria. Para acceder al sistema, en otras ocasiones, dé doble clic en el ícono del sistema SCYCD ubicado en su escritorio. Para conocer el funcionamiento del sistema, lo invitamos a consultar el tutorial para el uso del sistema de captura y calificación digital SCYCD. Por su atención. Gracias. Para iniciar el sistema, dé doble clic sobre el ícono que se encuentra ubicado en el escritorio de su computadora. Aparecerá la portada del sistema y, posteriormente, la ventana de datos de la escuela. Para primaria, los grados disponibles son Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto. Para el caso de secundaria, los grados disponibles son Primero, Segundo y Tercero. Como ejemplo, nos enfocaremos en el sistema de secundaria. En la sección, Datos de la escuela, capture la clave de centro de trabajo. El sistema lo validará en la base de datos. Y si existe, automáticamente aparecerá el nombre de la escuela. Usted deberá seleccionar el turno en la lista desplegable. Si el nombre de la escuela está incorrecto, en ese momento puede hacer la corrección. Si se captura incorrectamente la clave del centro de trabajo, aparecerá la siguiente alerta. De clic en Aceptar. Si la CCT ha sido capturada correctamente, pero no aparece el nombre de la escuela, esto puede ser porque el centro de trabajo es de reciente creación. De ser así, introduzca la información correcta, asigne el turno correspondiente y el nombre de la escuela. El sistema lo actualizará en la base de datos. Una vez validada la información de la escuela, dé clic en el botón Continuar. Se abrirá la ventana para seleccionar el grado escolar de los alumnos, cuyas respuestas se van a capturar. Aparecerá la ventana del menú principal. En ella indicará la CCT capturada, el turno correspondiente, la entidad a la que pertenece y el nombre de la escuela. Si desea modificar estos datos, dé clic en el botón Editar y el sistema le permitirá corregir la información. Puede observar también que los botones Capturar e Importar Base de Datos son los únicos botones habilitados. Los demás botones se activarán conforme avance la captura en el sistema. Antes de iniciar, se sugiere designar una computadora en donde se realice la captura de todos los alumnos de la escuela, de tercero a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado de secundaria, que respondieron en hojas de respuestas impresas. Los alumnos de segundo grado de primaria que respondieron en la prueba impresa. Si se utilizan varios equipos de cómputo para este proceso, más adelante se explicará cómo integrar toda la información para proceder a la calificación. Capturar. Para iniciar la captura, dé clic en el botón Capturar. Aparecerá la ventana para la captura de respuestas por alumno. Tendrá que seleccionar el grupo registrar el número de lista el primer y segundo apellido nombre o nombres del alumno. Seleccione el género en secundaria mujer u hombre o en primaria niña o niño. Para la captura de respuestas dispondrá de varias alternativas. La primera es dando clic izquierdo con el mouse directamente sobre la opción de respuestas en el reactivo. la siguiente opción es mediante el teclado presionando las letras A B C y D automáticamente se registrarán en la hoja. En segundo y tercer grado de primaria solo se mostrarán las opciones A B y C. Si desea navegar entre las preguntas realice lo siguiente. Seleccione los números 8 para subir y 2 para bajar del teclado numérico o utilice la tecla Enter para avanzar. Si desea desplazarse entre las opciones de respuesta utilice las flechas de navegación izquierda o derecha. Al terminar de capturar la sección de lectura y para pasar a la sección de matemáticas dé clic en la primera opción de respuesta y podrá empezar con la captura. Si decide utilizar la opción de reconocimiento de voz es recomendable que cuente con un micrófono externo. Se sugiere que la captura sea en un lugar libre de ruido. Para ello dé clic en el botón reconocimiento de voz y al habilitarlo aparecerá la siguiente alerta. Utilice los comandos de voz para elegir la opción como se muestra en el siguiente ejemplo. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Para desactivar diga inhabilitar En caso de alguna inconsistencia en la captura aparecerá alguna de las siguientes ventanas. Al dar clic en no Deberá completar la captura en ese momento Al dar clic en sí aparecerá la siguiente información. De clic en aceptar Le permitirá guardarlo Le permitirá guardarlo para continuar con la siguiente captura Si al registrar el número de lista le aparece la siguiente alerta De clic en aceptar Asigne otro número de lista y de clic en siguiente Si por alguna razón no asignó el nombre del alumno y da clic en el botón siguiente le aparecerá la siguiente alerta De clic en aceptar Asigne el nombre y de clic nuevamente en el botón siguiente Al terminar la captura de un registro de clic en el botón siguiente Este se guardará automáticamente y pasará a una hoja en blanco para capturar un nuevo registro El botón anterior le permitirá navegar del registro actual a registros anteriores Además cuenta con los botones Último registro capturado y Primer registro capturado Para salir de la hoja de captura de respuestas por alumno y dirigirse al menú principal dé clic en el botón Regresar Ver registros Para ver el estatus de los registros capturados dé clic en el botón Ver registros En la siguiente ventana podrá observar los registros que lleva capturados hasta ese momento El grupo al que pertenecen El estatus de captura El panel de acción donde además de modificar o eliminar algún registro puede incrementar el tamaño de la vista y los botones Salir y Regresar Los que están en color azul señalan que el registro está duplicado Seleccione Seleccione el o los registros a eliminar De clic en el botón Eliminar del panel de acciones En la alerta que aparece Los que están en color rojo indican que algunas o todas las respuestas no están contestadas Estos registros tendrán que completarse en ese momento Ya que si posteriormente desea realizar la calificación el botón Calificar no se activará hasta que se hayan capturado todas las respuestas en las hojas de ese alumno Para ello seleccione el registro incompleto De clic en el botón Modificar Complete el registro y de clic en Guardar y Salir El registro cambiará de color rojo incompleto a color negro completo Y el botón Calificación estará habilitado para que usted pueda calificar en el momento que lo desee Importar Base de datos Esta función se utiliza cuando la captura se realizó en más de una computadora o cuando en la escuela se aplicó el examen digital Al dar clic en el botón Importar Base de datos aparecerá una ventana con dos opciones Captura en otra PC Esta opción se usa cuando la captura de las respuestas se hizo en diferentes computadoras Y Respuestas en ExaDIC la cual se utiliza cuando los alumnos contestaron en el examen digital y las respuestas se almacenaron en un dispositivo USB Selecciona alguna de las dos opciones para la importación de respuestas Importante Si realizó la captura de todos los alumnos en una sola PC y no utilizó el examen digital La acción de Importar Base de datos no la llevará a cabo Puede continuar con el proceso de calificación Si elige Captura en otra PC previamente deberá tener conectado el dispositivo USB con la captura de todas las demás computadoras que utilizó De lo contrario le aparecerá la siguiente alerta De clic en Aceptar Una vez conectada la USB le aparecerá la siguiente alerta que dice Para llevar a cabo lo anterior realice lo siguiente Abra el explorador de Windows Seleccione la unidad C y ubique la carpeta scycd.dp donde se encuentra la base de datos para primaria o la carpeta scycd.ds para secundaria El archivo de la base de datos se llama bd.mdb Para seleccionarlo dé clic derecho en el menú desplegable y elija la opción Copiar Seleccione la unidad USB Para esto dé clic derecho y en el menú desplegado seleccione Nuevo y posteriormente Carpeta para crear una o varias carpetas Asigne el nombre se recomienda Compu1 Compu2 Compu3 etc. Y dentro de Compu1 pegue el archivo de la base de datos a importar Repite esta misma acción en las otras computadoras que utilizó para la captura dé clic en aceptar Aparecerá la siguiente ventana Seleccione la unidad USB e indique la carpeta donde está la base de datos a importar Repita esta acción tantas veces como carpetas de base de datos vaya a importar dé clic en aceptar Si la importación se realizó correctamente le aparecerá la siguiente alerta dé clic en aceptar Esta acción se debe realizar al finalizar las capturas de todos los alumnos de la escuela para evitar la duplicidad de los registros Para verificar los registros importados dé clic en el botón Ver registros y ahí podrá observar que cuenta con más de un grupo de los capturados previamente los cuales corresponden a los registros importados Para importar registros con la opción Respuestas de Exadict realice lo siguiente previamente previamente conecte a su PC el dispositivo USB donde se encuentran las respuestas de todos los alumnos que contestaron el examen digital de lo contrario le aparecerá la siguiente ventana De clic en aceptar Una vez conectada la unidad USB que contiene la información a importar inténtelo nuevamente Si la importación se ha realizado correctamente le aparecerá la ventana de Estadísticas de Importación En ella se mostrarán todos los registros importados por PC de la CCT y turno seleccionado en ese momento la cantidad de exámenes importados de lectura o de matemáticas la cantidad de alumnos capturados y el total de registros De clic en cerrar Para verificar que estos registros hayan sido importados correctamente regrese al menú principal y de clic en el botón Ver registros Seleccione el grupo o grupos donde aparecen los registros importados del examen digital Este proceso se debe hacer cuando se tengan completos los registros de lectura y matemáticas por grado Estos registros también contienen el tiempo en que se contestó el examen la fecha en que se aplicó y de cuál PC proviene la información Calificación Para realizar la calificación por primera vez en el menú principal dé clic en el botón Calificación Aparecerá la ventana para realizar la calificación y le mostrará el siguiente mensaje Posteriormente dé clic en el botón Calificar para realizar este procedimiento El sistema generará la calificación por área de conocimiento En la ventana Calificación de registros por alumno podrá observar el total de aciertos de cada alumno para lectura y matemáticas por unidad por unidad de análisis En cambio si usted ya realizó una calificación previa le aparecerá la siguiente alerta Realice la calificación una vez que ha agregado nuevos registros o estos registros existentes han sido modificados Para esto elija la opción Volver a calificar El sistema generará automáticamente la calificación de todos los registros Una vez terminado dé clic en el botón Regresar En el menú principal puede observar que los botones Reportes y Exportar se han habilitado Si usted ya realizó una captura previa y desea editar los datos de la escuela al regresar a la pantalla principal el sistema ya no le permitirá realizar modificaciones por lo que se mostrará una nota que dice Si en esta PC se desea capturar información de otra CCT tendrá que salir del sistema y ejecutarlo nuevamente para capturar Reportes Al dar clic en el botón Reportes le aparecerá la siguiente ventana En esta podrá observar diferentes secciones Debe seleccionar primero el área ya sea Lectura o Matemáticas Después debe seleccionar el tipo de reporte Si es por grupo elija el grupo o grupos de los cuales desea generar los reportes o todos los grupos que tenga capturados en ese momento en el sistema Posteriormente elige el tipo de impresión Vista previa Impresión a una impresora predeterminada o la opción recomendada Guardar en PDF Los tipos de reportes por grupo que le ofrece el sistema son Cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno Gráficas de porcentaje de aciertos por reactivo y unidades de análisis en cada grupo y argumentaciones por grupo Si usted selecciona reporte por escuela los reportes a elegir son porcentaje de aciertos obtenidos por grupo y el reporte de gráficas de porcentajes de aciertos por reactivo y unidad de análisis en cada escuela Para el siguiente ejemplo se generarán los reportes de lectura se selecciona el grupo C el tipo de impresión guardar en PDF y da clic en el primer reporte Se muestra el avance de la generación del PDF La estructura del primer reporte que corresponde al grupo C permite observar los resultados de lectura de cada alumno por nombre total de aciertos y porcentaje Además contiene la cantidad de alumnos que contestaron el reactivo el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente el reactivo y el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente por unidad de análisis También muestra dos tablas una de porcentaje de aciertos por alumno ordenados de mayor a menor y otra de porcentaje de aciertos por reactivo ordenados de mayor a menor Se selecciona el siguiente reporte En este reporte se obtiene una gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo del grupo seleccionado y también una gráfica de porcentaje de aciertos por unidad de análisis Finalmente se elige el último tipo de reporte por grupo En este reporte puede observar una tabla que muestra el número de reactivo la respuesta correcta la cantidad y porcentaje de alumnos que respondieron a ese reactivo así como la argumentación de las respuestas correctas y incorrectas y incorrectas Ahora se seleccionan los reportes por escuela El primer reporte muestra una tabla con todos los grupos que se capturaron el porcentaje promedio de aciertos por reactivo y el porcentaje y el porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis Finalmente se genera el último reporte En este se observa una gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo y una gráfica de porcentaje de aciertos por unidad de análisis en la modalidad escuela Una vez generados los reportes se da clic en el botón regresar para ir al menú principal Exportar De clic en el botón exportar Aparece la siguiente alerta Al dar clic en el botón aceptar se abrirá automáticamente la base de datos en formato Excel En ella se podrán observar todos los registros capturados hasta el momento ordenados por grado por grupo nombre del alumno y número de lista Esta corresponde a la base de datos ya calificada Si desea conocer la ubicación de estos archivos de clic en la unidad C y seleccione la carpeta Recuerde scycd.dp para primaria y scycd.ds para secundaria En scycd.ds encontrará los reportes generados en formato PDF y la base de datos en formato Excel Una vez que haya terminado de utilizar el sistema podrá dar clic en el botón Regresar para continuar con la captura de los otros grados o bien de clic en el botón Salir Cuando haya finalizado los ejercicios de captura y antes de iniciar la captura definitiva con los datos reales de los alumnos que presentaron la prueba se deberá vaciar la base de datos De clic en el botón Limpiar BD Le aparecerá lo siguiente De clic en Sí para limpiar la base de datos Le aparecerá la siguiente alerta de confirmación De clic en Aceptar Recuerde que estas mismas funciones son aplicables para el sistema de primaria Por su atención Gracias Muchas gracias por haber visto este video Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos Cuídate mucho Bye Bye